Un sabor muy amargo al final porque creo que el equipo lo ha dejado todo, ha hecho muchas cosas bien para sacar algo más positivo de este partido, pero bueno, nos vamos con una derrota que es dolorosa sobre todo por cómo ha jugado el equipo, cómo se ha dejado todo y por la afición que ha estado ahí animándonos y dándonos mucha fuerza. Quizá demasiado duro, es verdad que tenemos que mejorar aún muchas cosas, pero creo que el equipo en estos dos últimos partidos ha hecho cosas para merecer algo más, pero bueno, si no nos está sirviendo con esto es porque tenemos que mejorar aún y seguir trabajando para que lleguen más victorias. El equipo, como te digo, ha hecho muchas cosas bien, el plan del partido era un poco ese, meter mucha presión al rival siempre que jugamos aquí en Mestalla con este apoyo de la afición pues nos da mucha fuerza y se está viendo en los partidos, el día del Girona también, hasta que nos quedamos con uno menos, pues creo que estamos jugando en campo rival, metiendo mucha presión y hoy también era ese plan, lo estábamos haciendo bien y como te digo, ha sido una pena llevarnos este resultado que nos deja con un sabor de boca muy amargo. Está siendo increíble el apoyo a la afición este año, se nota que tiene mucha ilusión puesta en nosotros, nosotros estamos dándolo todo, ya no solo en los partidos, también entrenando pues para que estén contentos, para que se sientan orgullosos y bueno, hoy nos vamos con una derrota, pero estoy seguro que con este apoyo y con esta fuerza que nos dan vamos a disfrutar mucho. Tenemos que empezar a pensar ya en el próximo partido, es un partido vital para nosotros, tenemos que volver a ganar y bueno, no hay mejor forma que hacerlo aquí en casa con nuestra gente que seguro que va a estar ahí apoyándonos. ¡Gracias!